respectivamente de la esquina roja del gimnasio auditorio municipio de La Paz Eden Palacios y de la esquina sub del municipio también de La Paz del gimnasio Catatlón Isaac Lucero Primero no maten no maten dale vuelto ya, venga y lo maten y lo maten cállate ahí 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 le entra eso 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Túe la mano! ¡Túe la mano! ¡Métenle a la izquierda la pata! ¡Bárgase de ahí! ¡Qué le dije, Sancho! ¡Molte el troco! ¡Molte el troco! ¡Tira, tira! ¡Molte el troco de recto, Sancho! ¡No se... ¡No se... ¡No se... ¡Molte el troco! ¡Vivo, vivo! ¡Usted primero, Sancho! ¡Tire, tire! ¡Usted primero! ¡Molte la izquierda! ¡Eso! ¡Eso, ahí! ¡Eso, ahí! ¡Venga, Bon... ¡Eso, ahí! ¡ApThese! ¡Eso, poi! ¡Para ver antes! ¡Venga! Segundo Ramos 2 3 4 5 5 6 7 6 7 7 8 9 9 10 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 17 19 20 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 22 23 Al término de esta pelea tenemos una más a cinco rounds. Al término de esta pelea tenemos una más a cinco rounds. Al término de esta pelea tenemos una más a cinco rounds. Al término de esta pelea tenemos una más a cinco rounds. Al término de esta pelea tenemos una más a cinco rounds.